María Villarreal Sotelo ha trabajado en la Secretaría de Educación desde hace 24 años. Es parte del personal administrativo y hoy denuncia que se pretende cometer una injusticia al removerla del cargo que desempeña en el Departamento de Recursos Humanos. Por el momento lo que quiero dar la opción es un acoso laboral que me hicieron aquí, que he sufrido hasta el día del lunes. Entonces, todavía hasta esas fechas he estado recibiendo de acá de parte de mi jefa un acoso laboral. ¿Quién es su jefa? Mi jefa es la licenciadora Lugia Hernández Valtierra, con la que he tenido trato directo. ¿Cuál es el cargo que tiene? Ella es subdirectora de Recursos Humanos, pero ella como me dice, ella está haciendo lo que su jefa dice, que es la directora de Recursos Humanos, esta Claudia Josefina Rivas Ramírez. Ella es la que me ha estado poniendo en mal con todos los departamentos, diciendo que yo hice una información, una fuga de información de unas plazas. Sostiene que solicita que su nombre quede limpio de las acusaciones en las que se le ha involucrado. Que se retracte ella o que diga que yo jamás he hecho esas cosas, porque ya me está quedando en mal con toda la Secretaría de Educación, y que se me libere lo que es el concepto 30. Y que se haga una revisión, porque yo ya las demandé a Derechos Humanos, pero no veo respuesta de Derechos Humanos. Ya la demandé aquí en Contraloría Interna, pero usted sabe cómo se manejan aquí, son amigos y amigos y ahí se llevan. Ya fui el lunes, ya fui a Contraloría Interna, no le han dado trámite. Ya fui, ahorita a Derechos Humanos hablé, pues que tampoco, que están dando respuesta de aquí de Contraloría Interna. O sea, les van a decir lo que ellos quieran, y van a hacer, y no van a seguir el proceso. Dicen que uno tiene vergüenza, y sí es cierto, uno tiene vergüenza de estar acusando que está sufriendo un acoso laboral, y lo denuncia a uno y no hace nada. Ellos mismos dicen, denuncien y no hacen nada, entonces no sé a qué se refiere esto.